Trabajo, ya me traen luchado, van a trabajar otra vez de nuevo aquí, vamos por el canal de televisión, no sabes, un manpower representando a Cali, Colombia. Todo bien, es mentira mi gente, un saludo a todos los que nos apoyan igualmente, vamos para el mejor canal de televisión de acá en Ecuador, para el número uno, un saludo a todos los de Ecuador que nos van a ver, gracias por su apoyo, por su colaboración, el martes Urban Power, Big Brigan, André DJ y Urban Power, ya tú sabes cómo es, su francopione. O sea mi gente, yo lo hago a que está Big Brigan en la casa, pues tiene su canal de televisión, aquí con la chica, tú sabes, tú sabes cómo es music la que hay, pa' que muevan los pies, man arriba lo que quieran mover, este es pa' que baile a su manera, mano arriba lo que quieran mover, este ritmo es pa' que muevan los pies, mano arriba lo que quieran mover, este es pa' que baile a su manera, Suerte que suerte que suerte Suerte que suerte que suerte Suerte que suerte que suerte No importa nada de lo que diga la gente Suerte que suerte que suerte Suerte que suerte que suerte Suerte que suerte que suerte I know! Suerte que suerte que suerte No importa nada de lo que diga la gente Ya saben lo que dicen Para Colombia Ecuador